Otro boss, el cual está... ¿El cual? ¿Cómo subo? No puedo. ¡No puedes! Oye, esa es la única alerta. Entre todas las alertas, hay muchas mejores, ¿sabes? En las cuales puedes invertir tu idea. Hay muchas alertas mucho mejores que esa. Les prometo que mi... No, iba a decir mi comunión no es tan rara. No, mis cartas y mis alertas tampoco son tan raras. Solo tengo algunas así. ¡No puedes!